Buen día compañero unadista en el siguiente vídeo vamos a aprender cómo ingresar a los cursos de la UNAD a través de la aplicación de módulo en el celular a través de la aplicación de módulo mobile entonces bueno para eso primero tenemos que consultar cómo configurar el módulo mobile nos va a aparecer tanto los links como las claves respectivas para poder ingresar a cada uno de los cursos porque algunos campus no comparten los mismos cursos entonces es posible que tengamos varios campus si por ejemplo en mi caso aparecen dos campus es edu 24 para poder acceder al curso teorías del aprendizaje y es edu 23 para poder acceder a filosofía pedagogía y tecnología y trabajo de grado entonces tengo que tener en cuenta los links de cada uno y la clave de cada uno yo aquí tapó mis claves pues obviamente por pues porque no son las mismas que ustedes tienen y obviamente por seguridad pero entonces tengan en cuenta tanto el link como la clave ahora lo que vamos a hacer es proceder a descargarlo en nuestro celular yo ya lo descargue aquí y voy a abrirlo recuerden búsquenlo como módulo les posiblemente les va a aparecer módulo classic pero no descarguen es el que se llama solamente módulo cuando ingresen lo que van a colocar es la dirección del sitio recordemos por ejemplo en el caso de c23 aquí está mi dirección les tengo que tener en cuenta esa dirección esa clave entonces voy a colocar la dirección aquí aquí ya la coloque le doy en conectar y me va a pedir un nombre usuario una contraseña el nombre usuario cuál es el de mi campus si en el caso del mío es fcruz m pero la contraseña no es la de mi campus sino la que me da el sistema para poder acceder que fue la que ya copiamos anteriormente junto con el link de ese campus cuando ya lo haga ya podré acceder al a la plataforma y para poder ver mi curso ingreso a área personal en este caso ese campus el de sedu23 tenía dos cursos no ya les dije trabajo de grado y filosofía pedagogía y tecnología y cómo hago para ingresar a mi otro campus le doy en los tres punticos le doy en cambiar de sitio le doy en el más ingreso de nuevo la dirección del sitio que sería en este caso el campus 24 coloco mi usuario y coloco la contraseña del campus ese 24 en mi caso no ahí obviamente me va tengo que verificar que efectivamente ingrese voy a área personal y me va a aparecer obviamente el curso de teoría de aprendizaje como ustedes pueden ver me aparece ahí y para ingresar al curso le doy clic con el dedito obviamente ingreso y como pueden apreciar ahí pues me sale lo mismo que me aparecería en el campus pero pues de a través del computador no me aparecen las noticias del curso puedo entrar al foro general puedo incluso responder a los mensajes se pueden ver los mensajes completos y se puede ver todo actualizado esa es la ventaja de usar módulo de usar módulo mobile porque pues podemos podemos utilizar los momentos en que no estemos frente a la computadora pero estemos de pronto de viaje y tengamos acceso a internet entonces como pueden ver puedo comentar puedo escribir puedo dejar un saludo o sea puedo ingresar a los foros y puedo interactuar y no sólo puedo hacer eso también puedo participar en los foros de las actividades puedo también y revisar los links de entregas puedo ingresar a ver por ejemplo la agenda puedo ingresar a ver los otros links que me ofrece el campus ver los documentos que me ofrece el campus así que puedo investigar todo puedo revisar todo además también podemos ver los participantes del curso claro está que no sé por qué razón me aparecen no sólo los de mi grupo sino varios también puedo ver las calificaciones módulo mobile nos ofrece muchas ventajas espero les haya gustado mucho este vídeo hasta luego no 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 no